Gracias a la excelente relación entre autoridades policiales de Costa Rica y Panamá, pocos minutos le duró la huida a un presunto delincuente panameño, quien trató de refugiarse en territorio nacional tras cometer un asalto en su país. De acuerdo con lo informado por la Policía de Fronteras, el sábado en la mañana se recibió una alerta por parte de las autoridades panameñas acerca de la presencia en suelo nacional de un sujeto que había asaltado una tienda en ese país. Es por ello que la Policía de Fronteras, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial, se dieron a la tarea de buscar al sospechoso, a quien localizaron como si fuera un huésped más de un hotel en Paso Canoas en el Cantón de Corredores, aquí en la zona sur. Al presunto ampón, quien es de apellido Pérez, las autoridades nacionales le encontraron en su poder tres teléfonos celulares y 4.051 dólares en efectivo, que al parecer son producto del atraco, pero además le decomisaron una bolsa transparente con aparente cocaína. De inmediato se procedió a coordinar con Migración Extranjería, a fin de que el panameño fuera entregado a las autoridades de su país.